Música Por supuesto que no más FP porque no es un sistema solidario Todo lo que capitalizamos de forma individual no nos permite Porque tampoco el mercado laboral nos permite crear fuentes de trabajo sustentables Entonces por eso no queremos Es un sistema vicioso El actual que va en mejora, en abuso Y en armar arcas económicas solamente en sectores presayales No queremos más FP en Chile porque es un sistema abusivo Es un sistema deplorable que solamente nos llega a la pobreza El sistema ha demostrado que no es lo que se prometió Las pensiones son bajísimas Y se ha demostrado que hay ganancias millonarias que se las llevan algunas Y la gran mayoría de los chilenos no tienen una pensión digna para la UBG Por lo tanto los trabajadores estamos pidiendo al Estado un cambio en el sistema pensional Un sistema justo, que sea solidario y que entregue pensiones dignas Música 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 Música